I love to roll with the one Converse te invita La Nation Party Let's fucking rock Martes 8 Miércoles feriado A las 23 horas La fiesta más caliente del país te presenta la batalla del rock and roll ACBC vs Van Halen En vivo Powerage y Spanish Fly interpretarán los éxitos de dos de las bandas fundamentales del rock La Nation Party Martes 8 en The Rocks y Palermo Hollywood Niceto Vega 5542 Anticipadas en Ticketek y en Converse Store Humboldt 1665